Todo esport, está con todo el deporte motor. Los martes a la medianoche, con la cobertura de las distintas disciplinas deportivas. Con lo mejor del rally tucumano, el karting tierrero, el enduro local, el autocross con más de 10 autos en pista, toda la adrenalina del motocross tucumano y regional, campeonato tucumano de karting de pista, el turismo nacional con la participación de 4 pilotos locales, el top race del NOA y el quad cordobés con pilotos tucumanos. Todo esport, con la conducción de Ramiro Almirón, todos los martes, por Canal 8.